oye llegaron llegaron el viguilla 3 como siempre rápido mi gente si probaron pernazo mira mi gente como siempre les voy a poner por aquí el youtube de nosotros para que nos ayuden a subir por ahí yo le deje el link en el comentario ahí para que nos ayude a subir el youtube mira el viguilla en youtube se le voy a fijar el comentario el viguilla youtube suscríbete ayúdanos en esa te voy a fijar ese comentario pero voy a fijar fijar el comentario estaba por ahí mira estamos metidos a pescar tortugas de nuevo vamos para las tortugas papá mira con quién ando con el tortugo mayor mira con quién ando yo soy michelangelo y este es splinter la rata es una rata y me lo más como casi un mes sin hacer un like desde la vez que el big me cogió buscando buscando los huelles oyeron mi gente llevaba no hay que sacar esa palma de coco mira para llevárnosla esa palmita esa saludo mi gente saludo estamos por aquí de camino para un río mira para allá mira para abajo vamos por ahí para abajo por ahí para abajo vamos miren vamos a ver si conseguimos unas tortugas que yo me asome por el puente por el puente allá abajo y habían tortugas ahí vamos a ver porque por ahí tienen que haber tortugas también un peñón ah 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 los maricón por el celular ah 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 ¿Dónde está el celular, brother? Cállate la boca, coge el celular. ¿Dónde está? Búscalo, no sé dónde cayó. Ahí no, yo me cayó, me pendejo el ambiente. Mira a ver dónde cayó el celular. Cógelo, brother. Búscalo. Ay, Dios. Búscalo. Búscalo el celular. Cuidado el celular. Cállate, cabrón, me metí aquí. Llevan bien, papi chulo. Baja, trepid, brother. Llevanme ver acá ahí. Pues no, no. Pues bajar por aquí. Pero mira. Mira, tío. No, cállese la boca. Córtalo, córtalo. Mira, hombre. Mira, mira, ve acá. Se llame aquí a ver si no me llevo un canto, cabrón. Me metí con ese peñón. Sí, cabrón. ¿Me llevé? Sí. A ver. Está bien colorado. ¿Va, cómo te acaba? Déjame ver. Está bien colorado. Vérate, papi chulo. Yo te enseñé a hablar. No te metiste muy bien. Si me puedes malparte. Cabrón, me metí aquí. Por aquí, chécame por aquí. Sí, por aquí. No, no, pon el celular a la chequear. Que hay médicos ahí, cabrón. Ahora el celular lo que tenemos es lleno de médicos. Porque pone celular en la que me llevo. Toma, chécame tú. Aquí, aquí, atrás, aquí. Me metí por ahí. Sí, está bien raspado así. Toma, toma. Aguanta ahí. A ver, déjame ver por el celular. Un poco en el celular. Espérate, deja el celular derecho. Déjame ver. Este, ¿verdad? Que está bien raspado. Déjame ver aquí. Para acá, para acá, atrás. Pero despegar un poco para ver. Si me metí con un peñón. Sí, acá está bien raspado. Pues no fue que te metiste, fue que te raspaste. A ver, si no me metiste, si yo sentí que me metí con un peñón. ¿Por qué no se da los comentarios? Ay, Dios. Ay, ya me llamo, buscate el brazo. Toma, papá. No, el otro. Ay, puñeta, venga para allá. Pablo, me llevé un canto ahí. Ya la madre la cuesta. Pero es que por ahí nosotros siempre bajamos. Lo que pasa es que está seco. Mira, mira para allá, mira. Por ahí, por ahí me caí. Yo te voy lo que saqué. Piedra que yo me metí. Con esta. Porque cuando yo llegué acá abajo, acá fue que sentí el cantazo. Por aquí, para mí que fue con esta. Mira, yo bajé desde allá. Cuando llegué aquí me metí con esta que tuvo que haber sido. Si a la madre. No vamos ni empezando el like. Empezando el like. Dale, camina y cállese la pinche boca, mi brother. Y se divertirán tatatán. Mira, mi gente. Ya lo metí empezando el like. Me llevé un canto. Mira. Vamos a saludar a la gente. Diablo, espérate. Me di duro. Me di duro. Déjame ver. Me metí duro. Déjame ver. Cablo. Empezando el like. Vamos a saludar a la gente aquí. Esta mata sí fue de verdad. Si a la madre. De verdad que sí. Si fue de embuste no me jode. Así a la madre. Me di una mata acabando de llegar. Vamos a ver si vemos una tortuga. Sí, pero vamos. Vamos a entrar callados. A ver si vemos una tortuga. Acho, me arde. Mi tía. Mira cómo está el camarón aquí. Cogí, cogí. Mira, vamos por ahí. Oye, mi gente. Les dejé por ahí. Les dejé por ahí fijo el comentario de YouTube. Para que nos sigan en YouTube. Elvin Illar en YouTube. Suscríbanse al canal de nosotros. Les voy a enseñar. Miren por dónde vamos. Miren dónde estamos metidos. Saludos, saludos a Javier que está por ahí. Saludos a todos los que están conectados. A Carlos Ruiz. Saludos a todos los que están por ahí conectados. Milagro que no le grabaron cagando. Dile a Elvin que te me 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 el tajo. Mira, mira. Vamos a ver si vemos tortuga. Aquí la otra vez. Vimos unas tortugas. Vamos a ver. Mira, mira. Ya te me arde el tajo. El tajo me arde. Oíste, vulgo. Me arde el tajo. Acho, me arde bien brutal el tajo, papá. Estoy empezando, acabando de llegar. Acabando de llegar al río y acabando de darme una mata. Tengo ese tajo que me arde. Acho, déjame verlo. Me arde demasiado. Déjame verlo. Es que no puedo verlo bien. Déjame verlo. Hablo. No solamente me raspé. Yo me metí también. Por eso es que me duele. No es por la raspa. Y también aquí en la mano. Por aquí me corté. Por aquí. Por aquí. Yo creo que pelé todo el búho con todo. Mira, mira las pelas ahí, mira. Ahí están las pelas. Ahora, brother, avanza. Vamos a ver si, vamos a ver para que ustedes vean cómo es que se coge una tortuga. Déjame ver si puedo ver una. Mira, mira las chopas chinitas, miren. Miren las chinitas ahí. Oye, pues si yo me paré del puente y vimos dos tortugas. Y ahora, mira, yo me paré de ese puente allá arriba y vi dos tortugas. Y ahora no vemos ninguna. Mira, mira, mira el limpia pecera. Miren el limpia pecera. ¿Qué? No, no sé por dónde cogieron. Ellas cogen para acá. ¿El qué? Ya, me mojé todo ya. Vamos, vente, vente. Vamos para acá, vamos para acá. Vamos para que la gente vea cómo yo cojo una tortuga. Me duele el tajo, vulgo. Acho, sí, el tajo me duele. Espérate. Acho, me duele bien brutal, de verdad, el tajo. Tengo el tajo botando fuego, papá. Mira, mira este, mira, mira. Mira qué lindo. Parece una garza, mira. ¡Diatre, madre! ¡Diatre, parece una garza! Quédate así, mira, miren eso, miren. Parece una garza, mira. Las patas flacas esas, mira. Ay, bendito, si a ti lo que te queda es el roto y la peste. Ay, bendito. Lo que queda ahí es del municipio. Eso es para que se lo lleve el municipio. Acho, yo no sé, yo había visto una tortuga aquí. ¿Dónde caramba está? Mira, mi gente, ayúdenos a subir el YouTube. Cuando se termine el live, vamos a todo el mundo para YouTube, a suscribirse en YouTube, los que no nos siguen. A subirle el YouTube. Voy a, lo voy a tumbar, voy a tumbar el live porque yo quería que ustedes vieran cómo cogí una tortuga, pero después que... Nada, vamos a ver. Ya te, me duele, me duele. Me duele. Me ayudaron a subir el YouTube. Si sube, ¿cuánto estamos, tío? Yo no sé, yo no sé cuánto estamos hoy, pero estamos como a ocho. No, en YouTube, maricón. Alúmbrame ahí, alúmbrame el tajo, ahí, para verme el tajo. Acerito, sí. Oh, Dios. Papi, te piensas y vete con eso, oíte. No, déjame ver, déjame ver. La mano por aquí también me arde bien brutal, por aquí. No, pero aquí. Aquí me corté, me corté. No, pero tócame el tajo también. Méteme el dedo en la raja. ¿Qué es este tajo? Me dice por aquí, me mete el dedo con esas manos a infectar la raja. Infectar, infectar el agua esta, cabrón. ¿Qué tiene el agua? No, viste, no. Un saludo a la presidencia que hay ahí. Mira, un saludo a Rebeca, un saludo a José que está por ahí. Un saludo a Mari Rodríguez. Vamos a saludar a la gente que hace tiempo que no nos metían un like, vente. Un saludo a José Luis, éste para acá, pulgo. Un saludo a Joan Ruiz. saludos hay no meta que es el tajo brother sácame la mano encima del tajo y habla claro que el tajo que te duele es el de atrás lo que vimos fue la mata saludo pero saludo también por ahí a frank al te vaya a saltes antes me estás tocando el tajo pero está bien pero no lo toques lo amo dice evi vega igual nosotros gracias por conectarse hace tiempo que no nos conectaban pero estamos por aquí ya tú sabes saludando a la gente yo tengo una cosa bien seriamente mírame mírame a mírame a la cara mírame mírame me pueden dar un millón de pesos para que yo te ves esa boca y prefiero trabajar el resto que es de mi vida prefiero trabajar joderme los cojones trabajando no te juro le dame un beso que te voy a dar un beso yo a ti salte para allá para el lado cabrón a que a manda no le decías dame un beso también a manda no le decías dame un besito ah sí claro a manda lo que hacía enviarle peditos por whatsapp ah no no le enviaba peditos por whatsapp unos cuantos pero también le daba besos ah pues unos cuantos unos cuantos pero también le daba besos que le enviaba unos cuantos pero también le daba besos que hace cabrón nada más como mira si yo llevo a tener una novia que me envíe un peo por whatsapp el primer día la mando a para el carajo el primer día un pedito enamora si yo llevo a tener una novia que me que yo esté con ella y cuando yo abra el whatsapp si yo mira mi novia me envió un mensajito bien rico y cuando yo ahora es un peo cabrón la manda para el carajo que le doy detrás le envió otro otro le envió otro otro mensaje de whatsapp pero mandándola para el carajo porque eso son lechonería eso son porquería usted es un hombre ya de 30 años coja capacidad mi hermano coja capacidad brother cómo tú le vas a enviar peo a esa pobre mujer mientras tú le enviaba peo el pana tuyo le decía mi amor buenos días espero que estés bien y cargas desayunado por eso fue que se fue y te dejó canto de tráfala tanto de tú eres un tráfala porque la única novia que tuviste y no la valoraste y la perdiste así la volar a la volar la valoraste tanto enviándole peo pues no la valor pues no la valoraste porque yo te dije a ti no te traiga esa muchacha para casa porque la vas a perder y no me hiciste caso y la perdiste al pana tuyo porque el pana tuyo quería que tú la perdiera para quedarse con ella lo que pasa es que tú no lo casta calle sea el caribe hilton muchachos y ya de a el bien mi hermanito ya de que es lo que me dímelo saludo mora mora ángel saludo oye saludo por aquí a todo el mundo aquí estábamos sacando unos trapitos sus a darle un beso a tu primo a ver marito porque no me besan la maceta ahí yo dejo que tú me deje el besito dale yo me la saco y me lo das ahí en la puntita en la puntita en la puntita oye pero nosotros nos venimos para el río a solas y le da con besarme nosotros nos venimos para el río y está ahí y él y él se encuentra que estamos solos y le da con besarme que tú quieres que yo te limpie la canoa mírame eso es lo que tú buscas que yo te limpie la canoa sí porque venimos para el río solos y te da con besarme para que la gente nos envíe un escrinchos mi gente envíenos un escrinchos de esto envíanos un escrinchos aquí ahora me duele la pela para acá era después de aquí a limpiarle la canoa el bin así que nos vemos ahorita gente me envían el crinchos por por bien y acuérdense mi gente acuérdense vamos a cortar ya porque no tengo mucha batería y quiero dejar batería mostrar un rato aquí pero acuérdense seguirnos en youtube yo les dejé por ahí el fijo el comentario el bin y yares en youtube ayúdanos a subir ahí en youtube todos los que se conecten después de este live porque nosotros vamos a cortar ahora pero la gente lo va a seguir viendo síganos en youtube el bin y yares en youtube nos queremos mi gente gracias por el apoyo nos vemos más tardes y todo bye me voy a desinfectar la pelada nos vemos mi gente cuídense gracias